¡Bulay hermanos! Bienvenidos un día más al canal. Hermanos, esto hay que compartirlo, compártanlo, es nada que se haga popular. Denle like para que la gente lo pueda ver. Y aquí es una noticia que a muchos les va a interesar y les va a servir. Y es que acaban de revelar las recompensas del próximo mes. El mes de aniversario, dentro de los 10 aniversarios. Y les voy a decir algo, de verdad, de verdad, de verdad, que me dejó satisfecho. Yo pensé que me iba a llegar a lo que pensaba de, uff, tiene que llegar al límite, a lo bueno. Pero no sé lo que no es así. Realmente sí va a ser un excelente mes. Y para empezar tenemos lo primero. Pero antes, recuerda hermano, que tenemos Guild si juegas en PCNA. Lo único que tienes que hacer es copiar el comando que está aquí abajo y ponerlo en el chat. Al darle enter, podrás cliquearlo y entrar a la página para solicitar ser parte y ser un hispano del pantano. También tenemos canal de Discord y estará abajo. Sigamos con el video hermanos. Van a regalar un DLC. El DLC de Orsidium. Tuyo, para siempre. Para que te lo quedes. Para que entras cuando tú quieras. Tengas o no, el ESO Plus va a ser tuyo. Vas a entrar aquí cuando quieras hermano. De verdad. Y esto es algo padrísimo. Pero, 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 pero. Si tú tienes el ESO Plus o ya en mi caso tienes el Resenor Sirium. Aún hay cositas que puedes hacer para disfrutar lo que viene siendo o sacar mejor recompensa de este pequeño evento. Y es que lo primero que hay que hacer es terminar la historia principal. Y si las terminamos, acá dice, dice, dice que nos dan una mascota. Pero la imagen que aparece abajo es de una montura. Ojo, ¿qué te parece si ponemos el, la versión de inglés? Y dice, eh. Mount. Perfecto. Es montura hermanos. Esta es una rueda que quería yo corroborar con ustedes. Porque en la versión de español dice pet. O sea, es mascota. Pero en la idea solamente lo configuran como montura. Entonces, esto es bastante fácil. Seguramente hay que terminar las misiones. La estaremos haciendo en directo. El directo de hoy, el directo de mañana. Y esos directos vamos a estar haciendo el other sirium. Yo no tengo completado esa historia. Y la vamos a completar, fulear, terminar. Porque esto es indispensable para que tengamos esta preciosísima montura. 10 de 10, 1000 de 1000. Pero eso es todo. Si además matamos a los jefes del mundo. Nos van a dar unas cuantas, eh, ropitas. Que ya son algunas conocidas. De hecho, son de la tienda de coronas estas. La gente puede decir que ya las conozca. Incluso puede decir que ya las tengas. En mi caso y el caso de muchos creo que no las tienen. Y no estaría de mal tener estos atuendes. Y eso es solo para empezar. Porque ya tenemos que va a ser en orsidium. Todo el evento lo van a realizar en orsidium. Pero es que hermanos, aún hay más. Si estamos iniciando sesiones y no nos perdemos. Nos van a dar otra montura. Hermanos, en mes de aniversario, en el décimo aniversario. Van a darnos dos monturas. Esto ya está, eh. Ya está algo nuevo. Es algo que literalmente no lo han hecho nunca. Dos monturas en un solo mes. ¡Buah! Es genial. Vamos a ver que estamos con las reglas diarias por inicio de sesión. Tenemos que del primero. Y del tres al seis. Nos van a dar estas cajitas de... Como de... De... Dragon. Tiene como un dragón que tocar. Pero, ojo, no es lo que vamos a decir. Ah, bien. Si no, ¿qué te puede salir? Vamos a ver que nos puede salir en estas cajitas. Que nos van a dar el primero. Y del tres al seis, en teoría. Y es que esta es la cajita o el preview, digamos, de la cajita que podemos recibir. Ya sabemos que lo básico es basurita. Basurita que... Si te sale ni modo, son gemas gratuitas. Pero empezamos con las recompensas más leves o débiles. Tenemos aquí una... Un perrito... ¿Qué sé qué te los perritos pasan? Hay un montón de perros en el juego. Marcas faciales, una tiara, unas marcas corporales. Tenemos, este... Un emote, ¿no? ¿Esto es un emote? O eso... Sí es el emote, no es el atuendo. Es el emote. Tenemos este, no. Otro atuendo, ¿no? Este sí es un atuendo. Este tenemos el foro tiara. Tenemos una máscara. O debe ser un casco. Este sí es el atuendo. O un emotito. O sea, estos de nivel bajo no suelen ser muy, este... Muy llamativos. Esto sí es ese emote. Sí, me mento. Sí es el emote. Y tenemos, este... Ya, si subimos algún rango más, vamos a ver lo que encontramos ya un poquito más. Donde normalmente te salen las recompensas que normalmente vamos a vivir. Una de estas es la que tenemos que recibir la ley. La que sea. Si te sale esta, pues, ni modos. Qué triste. Esta es muy mala suerte. Pero tenemos unos cuantos atuendos que se ven interesantes. Un emote. Esta muy genial este emote. De hecho, yo tengo la versión, este, de viendo. Si me sale esta feliz. Es la versión fría. No está mal. Eh, más marcas. Un casquito. Por cierto, este vestido, si te sale 10 de 10, yo lo usaría en algún personaje. Ya saben que a mi elfa le pinto sus vestidos y las lleno con vestidos porque me gusta que sea muy elegante. Eh, un jabalí rojo. Un escarabajo con hongos. En mascotitas. Que, pues, al fin y al cabo, si tú tienes mascotas, no te va a interesar mucho. Pero, si no tienes alguna, o no tienes una interesante, pues, puedes sacar aquí, ¿no? Y acá tenemos otro, este, otro atuendo que no está tan, este, ni tan mal, ni tan mal. Y ahora sí, vamos a ver con lo bueno, con lo que todos quisieran, con lo que soñaríamos que no salgan. Y empezamos con una máscara de un, este, de un sacerdote dragón. Esos emblemáticos personajes que creo que casi todo el mundo que jugábamos de Skyrim nos dedicábamos a cazarlos. Los sacerdotes dragón. Eh, eh, un mueble que es una bandera. Sería triste que te salga porque es uno de los muebles más, eh, meh. Sin embargo, hay mascotitas que... Esa está genial, o sea, la, la, vamos, no sé si hay una... Si lo abres te la muestran más en el... Oh, sí, sí, está hermosa esta mascotita. Esta mascotita sí vale la pena. Es exactamente igual, el mismo modelo que el diablito que conseguimos cuando matamos a mínimo la alcaldito. Eh, lo que es en la ciudad imperial. Pero con jueguito, ah, eso le da el plus, ¿no? Esa sí está bonita esta mascotita. Pero, uy, había un mueble hermosísimo. Que eso debe ser gigante, no creo que sea pequeño. Recuerden que el cuadrito es el tamaño de una persona. O sea, que nosotros nos pararíamos de aquí. Este mueble que te sale, hermano, estás de suerte. Si te gusta el housing. Si no te gusta el housing dirás, meh, bueno, me salió un mueble más. Pero si eres de mi mundo que amas el housing, esto sería una preciosidad que te saliera. Y las típicas monturas, un caballito, un caballo cebra. No, es que sí está, sí está genial ese caballo cebra. A ver, a muchos no les gusta los caballos ya que es como que el animal básico, ¿no? Pero un... Dientes de sable. Que de verdad se ve interesante, ¿no? Para ser una montura, este... Que te puede llegar a salir gratuita. Y un ciervo servido. Sabemos que, pues, no van a igualar a los Ingrid. Pero aquí está, ¿no? Para una configuración de un personaje que quieres que sea un poco... Vida de la nieve y de los lugares fríos. Ok. Entre las cosas interesantes... Uy, ¿esto está hermoso? Esta sí me gustó, ¿eh? Un traje completo de sacerdote de dragón. No está mal, no está mal. Creo que la gente le puede dar buen uso. Sobre todo si no eres una persona que se dedica mucho a hacerle sus mod tips y dedicarle cada cosita a tu personaje, estaría interesante. También tendríamos la de la piel del zombie. Que, bueno, está bien, ¿no? Este, es una de las primeras pieles de zombie que salieron y está bastante interesante. Y puedes poner a tu personaje que esté ahí medio destrozado. Y si tú tienes un nigromante, yo creo que pega re bien. Esto es una invocación de esas que salen gigantes a través de ti. Que solamente hubo un memento, un gatito, otro mueble un poco más chiquitito y un poco meh. Y otra máscara de un sacerdote de dragón. Si nos vamos un poquito más pesado, pues nos pueden salir los crafting, el libro completo de un motivo de artesanía. Que en este caso pueden ser, pues estos tres, el Masa Tune, el Synchro Ring y el Drum Atra. Que ojo, esto si te sale, pues no sé tú. Pero yo personalmente diría que vale más la pena desintegrarlos. Ya que todos estos momentos, todos estos motivos de artesanía se pueden conseguir en game. Totalmente fácil y sin problema. Así que, pues serían puntitos extra. Ojo, si tú quieres ahorrar el trabajo de ir a calmearlos, perfectamente te los puedes aplicar. Y ahí se acabó la cosa. En gusto se rompe en géneros. Y ahora sí, venimos a lo más tocho. Empezamos con lo Apex. Lo que está antes de lo radiante que podemos conseguir en este, en estas cajitas. Y empezamos con estos, este... Estas monturas. Vamos a abrirlas todas y las vemos en grande. Que, pues si te salen, hermanos, tienes muchísima suerte porque están preciosísimas. Personalmente, si me sale este lobo, no sé qué voy a hacer porque me voy a hacer hiper feliz. Este lobo todo gordote y con sus trenzas y todo está brutal. Creo que de toda la lista de las Apex es la que más, más, más me gusta. Sin embargo, eso no quita el hecho de que los demás estén bien, ¿no? Aquí tenemos el tiglecito. Cosa que, hermanos, si te gusta, está muy bien, está muy bien la montura. Pero a mi percepción, punto de vista personal, es que esto, 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 esto pega totalmente con la temática. Por aquí tenemos el taballito. Que, a ver, tampoco está mal, se ve rechonchete y gordete. Se supone que no es que estén gordos, sino es que están llenos de pelo, ¿no? Son animales súper lanudos que hacen que se vean rechonchetes. Y, no sé, se me siento que el lobo se ve mejor que los demás, pero en gusto se rompen géneros y yo no tengo la razón definitiva. Bueno, un guardo con pelo. Existen. Esta es la prueba. Hermanos, y puedes conseguirte este poderosísimo guardo con pelo. Y tenemos también el camello. Ok, no me gusta mucho el camello. Perdónalmente, ojo, si a ti te gusta el camello, es respetable. Pero, literalmente, el lobo se sigue llevando, aunque el oso... Bueno, es que el oso, de por ejemplo, como dan gordotes, no se le nota tanto el hecho de que le quedó más rechonchete, ¿no? O sea, está del tamaño de un oso con unicorrete, solo es un oso con trenzas. Sin embargo, sigo diciendo que el mejor de todos, en esto de las Apex, sigue siendo el lobo y hermanos. De verdad, si te toca, puedes hacer una captura y mandarlo al canal de Discord. Que por cierto, estará aquí abajo. También tenemos este... Ya saben todo lo que ustedes... Que siempre digo. Pero aquí abajo, ya saben, pueden entrar al Discord y decir Oye, Flix, mira, a mí me tocó el lobo que querías. Y te ríes de un rato. Pero bueno, esas son lo que vienen siendo las monturas Apex. Personalmente, el caballo y el lobo son las mejores que a mí me gustan. El lugar se ve rarísimo, el camello se ve rarísimo. Y al oso no se le nota tanto esto rechonchete, ¿no? No rebordete. Así que, personalmente, el caballo o el lobo son de las mejores, a mi opinión. Ahora sí, hermanos, vamos a pasar a lo que todo el mundo sueña. Algún día le va a caer. No sé que nunca va a pasar, pero bueno, algún día. Va a caer y es lo Apex. Lo radiante, perdón. Y tenemos tres monturas radiantes. Personalmente, el lobo sigue siendo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, sigue siendo la mejor, incluyendo las radiantes. Esto es porque los efectos, los sobre efectos, muchas veces les juega de tanto no a favor a las monturas, en mi percepción, a las que son más simples. Entonces, por ejemplo, esta es como el lobo, normal, solo que tiene sus efectos como de fuego, cosa que se ve genial, no te lo niego. Sin embargo, sigo pensando que el lobito Apex, que no es radiante, está ligeramente por encima, un pelín encima de estas. Esto sí, estas apps radiantes suelen tener una entrada muy brutal. Ah, de hecho, el caballo, el caballo se ve genial y su versión es en radiante. Ok, sí, el caballo sí se ve mejor en la versión radiante que su versión Apex. Totalmente de acuerdo, si ustedes dicen lo mismo, si dicen lo contrario, totalmente de acuerdo, porque cada quien tiene su opinión en cuestión de gustos. Y tenemos al tiglecito, que el tiglecito no me gusta en ninguna de las versiones. Hay que ser sincero, no se le da tanto este estilo a lo gordete. Ahora, al caballito y al lobito se les llama así. Perfecto, esto es lo que podemos recibir en estas pequeñas recompensas de estas cajitas. Muy bien, seguimos bajando y obviamente ya dijeron que en el día 2 van a dar el regalo del Ecedor Sirium. Y pues, aquí ya dijimos, por cierto, hermanos, aprovechen, aprovechen y empiecen a sacar las cosas para que cuando llegue el día tengamos todas las recompensas. Ahora sí, sellos de empresa para el día 7, no está mal. En el día 14 van a dar... Mascota, ok, van a dar una mascotita de estas. Yo no tengo ni una de estas, eso es genial que les regalen. Yo no tengo una mascota de este tipo de los animalitos. Muy buena. Y el día 21, si se conectan 21 días seguidos, uff, papá, la montura. Y es que esta montura se ve bastante interesante y su armadura me llama la atención. Si tienes un personaje orco, creo que esta es... Esta es tu mes, hermano. Monturas orcas, mascotas orcas, trajes orcos. Te están diciendo, mira papi, mira papi. Tú tienes todo el estilo para hacer. Y bueno, con eso ya acabamos lo que son las recompensas del mes. Pero hermanos, recuerden que si podemos aprovechar y sacar los logros de auxilio de una vez, así no nos estaremos desesperando el mes que lo regalen. Eso sí, hermano, si tú no tienes auxilio, no te preocupes. Tendrás hasta el primero, tengo entendido, ¿no? Hasta el primero de abril. Abril primero. Para poder completar todos los logros y tenerlos de igual forma. Así que hermanos, esta fue la información. De verdad, compártanla y denle like para que mucha gente lo vea, ya que esta sí es una información que considero que apremia. Si una persona tiene pensado, no sé, dejar el juego o descansar el juego, este no es el mes para hacerlo. Y dile, bro, después de este mes, puedes descansar uno. Pero este mes es indispensable que te conectes. Nos vemos, hermanos. Espero que os haya gustado, servido e informado el video. Si no, depende de mí o entretenido. Nos vemos. Sigamos disfrutando este bellísimo juego.